Como todos sabemos, comer fruta es muy sano. Y acá le presento a la reina de la fruta, que es la banana. La fruta que más se produce en el mundo, la fruta que más se vende en el mundo. El Mercado Central de Buenos Aires es el primer punto de donde se comercializan las frutas. Vení al Mercado Central. Mercado Central de Buenos Aires. De tu lado.